Amigos tenemos más información y el evento Ciudades Inteligentes que se desarrolla en Cuenca presenta las nuevas tecnologías e innovaciones en urbanismo, movilidad y seguridad ciudadana. Laura Sánchez desde la Escuela Central nos tiene todos los detalles adelante. Laura te escuchamos. Compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Los saludo desde la Escuela Central de Cuenca donde se va a desarrollar el evento Ciudades Inteligentes. Y para hablar justamente de lo que se trata me encuentro con Dominic Crespo, directora de este evento, que nos va a comentar un poco más detalles acerca de qué significa este evento Ciudades Inteligentes que busca la innovación, que busca la tecnología, también presentarse dentro de este marco. Coméntanos un poco. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a Smart City Cuenca 2023. Este encuentro busca potenciar el intercambio de conocimiento de las ciudades, busca que se desarrollen de una manera adecuada con varios actores fundamentales como puede ser la empresa privada, la academia y la ciudadanía en general, porque el desarrollo de las ciudades es para el beneficio de el ciudadano. Y justamente hay varias innovaciones con respecto al tema de seguridad, de movilidad ciudadana, todo con respecto a lo que se viene, ¿verdad? En realidad son varias temáticas que se topan en este encuentro, como la salud, la sostenibilidad, la tecnología, el medio ambiente, la movilidad, como tú lo has dicho. Y por supuesto, en realidad es toda la tecnología aplicada en las distintas áreas. Todos los segmentos tienen que aplicar la nueva tecnología, digamos. Y lo bueno de este encuentro es que busca eso, que se fusionen, que los emprendedores tengan un espacio, que las empresas privadas puedan buscar estos puntos de encuentro. Bueno, y justamente esa era mi pregunta. ¿Quiénes pueden participar dentro de este foro, dentro de este conversatorio? ¿Todos los emprendedores, empresarios o personas que tengan algún tipo de negocio con respecto a las temáticas que mencionó anteriormente? Bueno, este encuentro es gratuito, es abierto a toda la ciudadanía, así que una invitación a que vengan, participen, escuchen las ponencias. Acá también ya pudieron ver, tenemos un showroom de las empresas que forman parte de este encuentro. Entonces, pues, bienvenidos, que vengan. Es 14 hoy y 15 de noviembre, abierto a la ciudadanía. También lo vamos a estar transmitiendo vía streaming por canal YouTube Smart City Ecuador. Ahora está como Smart City Cuenca, lo pueden buscar. Empieza a las 9 de la mañana, así que conéctense para que vean la inauguración en vivo, que por supuesto nos va a acompañar el señor alcalde Cristian Zamora, a quien doy un especial agradecimiento por abrirnos las puertas de esta maravillosa ciudad cuenca. Bueno, y coméntenos un poco acerca de los horarios en los cuales las personas pueden venir a disfrutar de este showroom y también de las conferencias. Pues vamos a estar desde 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde con las conferencias. Tenemos expositores nacionales e internacionales que nos vienen a acompañar desde la academia y la empresa privada. Y también, pues, el showroom que queda abierto en la tarde para que ustedes puedan venir a ver la oferta de las empresas que van a estar hasta las 5 o 6 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Aquí conversamos con Dominic Crespo. Ella es directora de este evento que justamente lo mencionó. Busca potencializar las innovaciones y tecnologías en las ciudades del país. Esta es la información que yo les tengo. Compañeros, continuamos con ustedes en Estudios.